Es cierto, yo quiero congratularme con los organizadores de este evento que es sobre paisaje, yo trabajo con paisaje en Brasil para el inventario nacional de Brasil con imágenes que nos llamamos de imágenes de paisaje que son imágenes por censuramiento remoto Mi presencia acá es más relacionada con el Congreso Mundial entonces mi presentación está relacionada con esto ¿En qué consiste el Congreso Mundial de Iufro que se va a realizar el año que viene en Brasil? Ok, a cada cuatro años o cinco años Iufro promueve un Congreso Mundial en varias partes del planeta Es la primera vez que vamos a ver un Congreso Mundial de Iufro en América Latina Desde 1892, cuando Iufro empezó la organización de investigadores forestales Es la primera vez que tenemos esto en América Latina Empezamos nosotros nuestra programación en 2012 Entonces la promoción de nuestra candidatura Después de esto fuimos aprobados en 2014 en el Congreso Mundial en Estados Unidos Y después de esto empezamos a organizar nuestro Congreso que será en septiembre de 29 de septiembre a 6 de octubre de 2019 en Curitiba ¿Cuáles serían los ejes temáticos que han llevado a que sea América Latina por primera vez este evento? Sí, yo creo que para Iufro es también un gran desafío porque ellos son muy conectados con el hemisferio norte Tienen muchos, son más de 15.000 investigadores No tantos de la América Latina No tantos Tienen sí personas de todos los países Pero no es una comunidad muy grande hasta el momento Entonces yo creo que es una oportunidad para los brasileños y para los latinoamericanos de hacer un trabajo conjunto con los investigadores de otros países y para ellos trabajar con nosotros con más frecuencia y empezar una red de trabajo conjunto en ciencia forestal podría ser una cosa muy importante como legado del Congreso